Mis amigos de las redes sociales, yo quiero parar de hablar de estos engañadores. Quiero parar, ya no quiero, pero no puedo. No puedo parar de hablar de estos pastores, estafadores, manipuladores, engañadores. Mis amigos, sé que duré todo el tiempo, toda mi vida, engañando igual que ellos en el nombre de Dios. Mis amigos, ¿y qué clases de engañadores son estos? Estos tres pastores, T. Wilson, presidente mundial de la iglesia adventista, Juan Prestor, tesorero mundial, el cual lo conozco desde 1972, fue uno de los primeros pastores adventistas que me engañó, que me manipuló, que me mintió, que me dijo estupideces. Eso sí, siempre en el nombre de Dios. Mis amigos, a mí me gustaría que alguien me diga cómo parar ya. Mis amigos, solo en este canal tengo más de 5,500 videos. Pero es que todos los días quiero decirles que Juan Prestor, tesorero mundial de la iglesia adventista, es un pastor manipulador y estafador, al igual que los otros tres.